Fate es muy probablemente una de las mayores aportaciones que Japón le ha hecho al mundo del azar y el juego, vamos a decir, ya que YouTube no me deja pronunciar la palabra que empieza por ludo y acaba por patía. Pero aparte de ser un gacha, también es una novela visual y un anime, el cual es un battle royale. Es como un anime del Fornite, solo que en el escuadrón en vez de estar formado por Thanos, Tengris, Goku y Eminem, está formado por Paul Potts, Maldini, Joseph Stalin y Juana de Arco. Pero sin embargo, Fate está plagado de propaganda británica disimulada, como el que no quiere la cosa. Hay unos cuantos puntos, así que a continuación seré breve y conciso con estos mismos. Empezaremos hablando de Fate Stay Night, la parte que más propaganda escondida tiene. Para empezar, la guerra del Santo Grial consiste en un grupo selecto de magos que invocan espíritus de personajes históricos llamados Servan para matarse entre ellos y conseguir el Santo Grial, el cual te concede un deseo. Una vez dado el contexto, vamos con la salsa. Nuestro protagonista se llama Shiro Emiya, quien es pelirrojo, pese a ser japonés, para parecerse más al británico promedio. Y da la casualidad que Shiro tiene a Saber, quien es considerado el Servan más fuerte de todos. Y además pasa y resulta que es el Rey Arturo. Así es, esta chica es el Rey Arturo, se supone. No me preguntéis por qué, Fate empezó siendo una novela visual picantovits para adultos. Pero qué rica este todo, bich. Así que supongo que lo hicieron para vender más, supongo. Bueno, el caso es que Saber va derrotando al resto de Servans para obviamente hacer quedar al personaje histórico inglés por encima de los del resto de países. Al ganar la guerra, Shiro le pide al Grial un Tesco Meal Deal, el cual es considerado una delicia por muchísimos británicos, cuando solo son un sándwich mugriento y un zumo soso por 4 libras. Aunque bueno, siendo sinceros, si Inglaterra hubiese tenido que sobrevivir con cualquier otro plato de su gastronomía, muy probablemente el pueblo inglés se habría extinguido hace siglos. Pero Fate, al ser una novela visual, tiene varios finales, y este solo es uno de los muchos que hay. Otro de los finales consiste en que Shiro se muda a Londres con su novia, ciudad en la que se encuentra el centro neurálgico del mundillo de la magia, justo igual que lo que pasa con la Commonwealth. Ahora hablaremos de las Lost Belts, la verdadera sobrada, que para quien no sepa qué es una Lost Belt es algo difícil de explicar, pero es como un evento histórico en el que cambia algo, como si se cambiasen los eventos canónicos. Hay unos pocos en los que Inglaterra sale extremadamente beneficiada, así que les explicaré un poco por encima. Cojo un poco de aire y... Lost Belts 14, en el que Inglaterra gana la guerra de las Malvinas y de paso invade la Argentina, la que tienen que liar para ganar un mundial. Lost Belts 33, Inglaterra invade al imperio español y España deja de existir. En esta Lost Belts hay una competencia entre Londres y Barcelona por ver en qué ciudad se cometen más puñaladas por minuto. Lost Belts 55, Estados Unidos se equivoca de isla y lanza las bombas atómicas sobre Bristol y Durham. En esta Lost Belts, los otakus en lugar de beber matcha beben té y pastas, y el anime más famoso es Wallace y Gromit. Lost Belts 69, en esta el punto de spawn de Inglaterra se cambia por el de Polonia, y ya sabemos lo que pasa, se los cogen bien rico. Lost Belts 64, el canal Asturianos sin complejos es creado en Manchester, Inglaterra, y... Eh, ¿qué está pasando? Jojo's has always been a dodgy piece of media. They've been published since the 80s, but they just got popular a few years ago. This is due to the great acceptance the LGBTQ plus community has been granted during this decade. Everyone says it's such a manly anime, but it's actually a gay anime that's against the teachings of the Catholic Church. And why do I say this? Well, Jojo's have been bought by Netflix, which is the official thing that makes something be gay. But apart from that, it's characters of very sus behaviors, and today I'm exposing seven of them. No, no estamos en Lost Belts. Bueno, para ella antes de que salie más. Si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo con un amigo. También te recuerdo que tienes mis redes sociales y el servidor de Discord del canal aquí abajo en la descripción, donde a veces dejo avances de próximos vídeos. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.